Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este jueves 17 de junio, quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. La falta de inversión en el área de generación, transmisión, distribución y comercialización en Corpoelec, reportada por los expertos desde el año 2015, ha generado que nuevamente los cortes eléctricos se estén aplicando en diversas comunidades del estado Lara, siendo Palavecinos, Torres, Urdaneta e Iribarren los municipios más afectados por los apagones de hasta 12 horas. El ambulatorio Doctora Laura Lavellarte, ubicado en la calle 6 del barrio Santos Luzardo, al oeste de Barquisimeto, registra una aguda escasez de medicinas e insumos, daños de infraestructura y déficit de personal que reduce su operatividad a un 10%. El presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, insistió este miércoles en que haya celeridad en el plan de vacunación para alcanzar la inmunidad colectiva contra el coronavirus en Venezuela. El significativo aumento de casos de COVID-19 en Táchira determinó la suspensión temporal del recorrido de la reliquia del beato José Gregorio Hernández por todo el estado como una medida de prevención para todo el pueblo católico. Así lo informó Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal. Estados Unidos se comprometió a entregar 407 millones de dólares en ayuda humanitaria a residentes en Venezuela, inmigrantes venezolanos y países que los acogen. Así lo expresó este jueves en un comunicado a la misión estadounidense de la Organización de las Naciones Unidas. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana viernes 18 de junio.